La Pesca Milagrosa Especifican de que habían trabajado toda la noche y no habían podido pescar nada, pero que en su nombre echarían la red. Y cuando ellos lo hicieron, aparecieron tantos peces que las redes se rompían. ¡Qué maravilloso ejemplo este para nosotros! Hacer las cosas en el nombre de Jesús no es lo mismo que no hacerlas. Porque cuando lo hacemos en su nombre, le estamos tomando en cuenta a Él para que Él haga su voluntad y Él nos bendice. Gracias a Dios por ese nombre maravilloso de Jesús, en el cual hay poder. Que hoy y siempre tengamos en nuestra mente pendiente a nuestro Señor en cada cosa que hayamos de hacer. Dios te bendiga y te guarde, te dé muchas bendiciones. Y ya sabes, usa el nombre de Jesús porque Él te va a ayudar en todas tus situaciones. Con Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.